Hola mis amigos, bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Ciudadanos que tenían planeado viajar a México este mes no podrán hacerlo, pues la embajada de este país les programó sus citas para junio e incluso algunos no lograron ser programados. La disposición del gobierno mexicano entró en vigor el 20 de abril, pero fue extendida hasta el 6 de mayo. Pese a la extensión, muchos peruanos se verán afectados por esta medida, pues tendrán que retrasar sus vuelos y retrasar las reservas que tenían en hoteles. Tales son los casos de Rosa Tejada, Elizabeth Valdés, María Eugenia, quienes se comunicaron con la prensa para manifestar su malestar por las fechas de citas que les brindaron. Escuchemos sus declaraciones. Cuéntanos por favor, tú compraste tu pasaje cuándo y qué es lo que ha pasado, porque hasta el momento estás preocupada si no sabes si vas a viajar o no. Así es, mira, yo compré mi pasaje el 17 de enero de este año y bueno, mi pasaje es para el 16 de mayo, con regreso el 21 de mayo, ya en dos semanas, de Lima, Cancún. Yo tuve la suerte de llegar al formulario, que muchas de estas personas no han llegado, para poder agendar una cita. Siempre se me aseguró que una cita se me iba a agendar antes de mi viaje. El martes de esta semana, 30 de abril, recibo este correo de parte de la Embajada de Citas México. Mi nombre es Valeria Fernanda. Me dice que la fecha de mi cita para la visa es el 20 de junio. Un mes después de tu viaje. Exacto, un mes después que esta cita, la verdad es que ya no me sirve. La Embajada me pide disculpas, se lamenta que la cita no haya sido agendada en una fecha previa y tal. Y adicional, me recomiendan que reagende mi pasaje. No, de hecho he venido ayer, este es el tercer día que vengo. La verdad es que les expuse mi caso porque realmente lo que estoy haciendo es perder dinero, perder tiempo, y estoy trabajando. Se me dice que mi caso no es prioridad porque es turismo, y que están dando prioridad a otros casos. De hecho, yo estoy sola, voy en un viaje grupal, pero las personas con las que yo voy tienen visa a otro país. Entonces, estoy sola y básicamente me dijeron, reagenda tu vuelo. Hay un bloqueo, se ha congelado de la paja. Te comento, nosotros somos un grupo de promoción del Colegio de la Inmaculada Concepción. Tenemos, mire, con esta empresa programado desde el año pasado, los pasajes están todos pagados, de todos los chicos. Pero ahora hay algunos chicos que no van a poder ir del viaje promoción porque les han negado la visa. ¿Cuántos son los chicos que pretendían, bueno, pretenden viajar? Se las han negado. ¿Por qué les negaron? 120 personas, son 105 alumnos más los 10 papás que son de custodios, más varios papás que van de custodios. Justamente, Lorena, vamos a esa pregunta. ¿Por qué le han negado la visa y a cuántos estudiantes? Mira, todavía algunos tienen cita todavía programados hasta la próxima semana. No se sabe exactamente a cuánto les han negado, pero algunos que están, o algunos papás que están viniendo, pues ya les están negando. Y es injusto. ¿Y cuál es el argumento de que no les brinden esta visa a los estudiantes? No, este, los papás no, a veces no acreditan propiedad, no tienen el monto que ellos están solicitando. Entonces, eso es lo que... Por eso, vencia económica entre con... Vencia económica, exacto. ¿Usted también me contaba, no puede acceder a su... A la visa, efectivamente. O sea, la cita nos dan para el 21 de junio. 21 de junio, ¿cuándo viaja usted? El 17 de mayo. Y a mi nieto, que tiene 6 años, le han dado la cita para el 13 de mayo. A ver, en todo caso, no es una cita... Van a viajar ustedes juntos, en familia, y cada uno... Y cada uno, en días diferentes, tiene que tramitarse. Sí, a uno les han dado el 20, a otros el 21, y a mi nieto, solo a mi nieto de 6 años, le han dado para el día 13 de mayo. ¿Tiene mayor coherencia? No hay coherencia. Ahora, señora, ¿a usted le han especificado el tema de los requisitos del salario, de cuánto usted tiene que percibir, cuánto tiene que tener en su cuenta? Así es, 17 mil soles en la cuenta. Para que usted sea apta a viajar. A viajar, ok. ¿Eso se lo han confirmado incluso aquí el personal? Claro, porque indicas en los documentos. Exactamente. Y en la web, igual se consigue, igual te indican eso. Señora, ¿y ahora ha tenido el módulo de apoyo para poder adelantar tu signo? Ninguno, solo nos han dicho que esperemos, que nos van a dar facilidades, pero no se sabe. Muchos casos de ciudadanos afectados han llegado a la prensa y todos piden que la Cancillería de Perú abogue por ellos para que les den una solución. Igualmente hicieron un llamado con su lado mexicano, ya que tengan en cuenta a aquellos ciudadanos que tienen viajes cercanos. Hay mucha incomodidad en los ciudadanos peruanos, ya que tenían programado viajes de turismo o regresar a casa teniendo ya la residencia mexicana. Todo esto dado las nuevas órdenes que puso la Embajada de México. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olvides dejarme un like si te gustó el video y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!